Hoy en las breves de los espectáculos, tremendos comentarios los que exterminaron a Alfredo Adame y la divasa en la casa de los famosos. ¿Y tú? ¿A favor de quién estás? Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto, pero veo que con una persona tan baja, sucia, frustrada y amargada como tú, no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer. Eres un inútil que no sirve para nada, ni siquiera para dar show. El poquito respeto que yo tenía lo perdiste cuando llamaste a mi amiga Ariadna una zorra y que de prepago no la bajaste. Sigues, lamentablemente sigues haciendo comentarios de odio en contra de las mujeres. No tienes redes sociales por una razón y por esa misma razón no creo que debas estar en televisión. Cuando le preguntaron a Juan Osorio que si New Yorka le sacara una canción al mero estilo de Piqué, el hombre dijo que ella no tenía talento para tanto. Juan sabe los talentos que yo tengo porque él cobró el 20% cuando llevo mi carrera. Él conoce lo histriónica que yo soy y que él sabe que yo hablo cuando me buscan la lengua. Tú sabes, yo no pierdo ni a las escupías mía. A mí si me buscan, me encuentran. Y Juan sabe que si me trata con amor, yo le doy todo mi amor y respeto. Entonces ahora, ¿por qué soy esa persona que no tiene talento y esas cosas arrogantes y soberbias? No puedes hablar de mi talento porque tragaste de él. Y Dulce revela que a sus casi 70 años sigue teniendo ofrecimientos para posar desnuda en revistas para caballeros. Todavía hace poco y me sentí muy, ¿cómo te puedo decir? Muy valorada, me sentí muy orgullosa. Todavía hace poco me hablaban para que hiciera fotos para las revistas así sexys y todo. Y bueno, la verdad que me subían mucho el ego, pero pues no, yo me quedo con mis transparencias. Porque para mí lo importante, pues no es cómo salgo en las fotos, sino cómo salgo a cantar y cantar bien. Eso es lo mío. Continúa en la Botec.